Y con el cariño de siempre, seguimos avanzando, ternura sensual. Mujer, por tu traición, llora mi pobre corazón, mujer, por tus engaños, sufrió mi pobre corazón. No quiero verte más, tampoco amarte más, quiero olvidar de ti, como lo hiciste tú. Y por siempre y para siempre, David Romero, siempre con sentimientos. Mujer, por tu traición, llora mi pobre corazón. Mujer, por tus engaños, sufrió mi pobre corazón. No quiero verte más, tampoco amarte más, quiero olvidar de ti, como lo hiciste tú. No quiero verte más, tampoco amarte más. No quiero verte más, tampoco amarte más, quiero olvidar de ti, como lo hiciste tú. Y un chiclayo, a tus producciones. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina